El perro está arriba, no sé si el grado se lo chufe, eh. El perro está arriba, no sé si el grado está arriba, no sé si el grado está arriba, no sé si el grado está arriba. El perro está arriba, no sé si el grado está arriba. El perro está arriba, no sé si el grado está arriba. El perro está arriba. Gracias.